¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video review. Hoy vamos a ver los nuevos audífonos de Audiotécnica que son abiertos, los R70X, que tengo justamente aquí, se los voy a mostrar. Perfecto, así que bueno, vamos a comenzar. Muy bien, llevo utilizando los audífonos Audiotécnica R70X más o menos por unas 2-3 semanas ya, y creo que ya estoy calificado para poder decirles como mi review, mi opinión sobre estos audífonos. Mis primeras impresiones, la verdad, fueron bastante buenas, bastante positivas, porque tienen ciertas cosas especiales estos audífonos. Para mí son dos específicamente que ahorita vamos a hablar, ¿no? En primer lugar, vamos a empezar con lo que es la calidad de construcción de estos audífonos. ¡Ojo! El precio de estos audífonos son de $600 dólares, no son audífonos de $100 dólares de entrada para muchos productores, sino ya estamos hablando de un precio pues bastante elevado, ¿no? Entonces, cuando recién lo recibí, por el precio de $600 dólares, sí se me hizo como que, no sé, me hubiera gustado sentir un poquito más de ese feeling, ese sentimiento premium de que acabas de gastar $600 dólares, pero estás recibiendo algo con bastante calidad. Y bueno, los audífonos, pues, son esencialmente de plástico, ¿no? O sea, aquí pueden ver plástico, 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 plástico. Solamente, creo que es de metal lo que es la banda superior, ¿sale? Pero todo lo demás es plástico. Y no sé, o sea, no soy muy fan de los audífonos que por $600 dólares todo es plástico. Me hubiera gustado ver tal vez aluminio, me hubiera gustado ver tal vez, no sé, no sé si es muy común en audífonos, yo nunca he visto, pero fibra de carbono, entre otras cosas. Entonces, $600 dólares es casi todo plástico. Eso fue algo que, pues, no me gustó mucho, ¿no? Por el precio. En cuestión a los materiales en sí, como no son así, digamos, de muy alta calidad, pues no sé cuánto te vaya a durar estos audífonos, no sé, de aquí a cinco años. Si no se te van a romper nada, si se te caen no les pasa nada, ese tipo de cosas. Por ejemplo, también lo de las almohadillas. Estas almohadillas no he intentado sacárselas, pero al parecer sí son reemplazables, estas de aquí. Normalmente cuando las puedes reemplazar, aquí nomás le jalas y salen, ¿no? Ahorita no lo quiero probar, no vaya a ser que no son. Pero bueno, eso me imagino que viene en la página web si son reemplazables o no. Porque obviamente estas, pues, se van a romper, no sé, que serán dos, tres años. Yo creo que se van a desgastar bastante. Aunque bueno, lo bueno que las almohadillas en sí no tienen ningún tipo de cuero sintético alrededor como otros audífonos. Eso luego lo se cae, te entra al oído. Es un desastre, la verdad, los audífonos que son así. Como los Blue Mix File que yo tuve por tres años, les pasó todo eso. Entonces, eso es algo bastante bueno en cuestión de las almohadillas. Y bueno, eso como para resumir las primeras impresiones y lo que es la calidad de construcción. Si no, digamos, no se me hizo así como que, wow, qué cool, qué calidad, ¿no? Por 600 dólares, la verdad, en ese aspecto no. Pero bueno, tenemos dos aspectos positivos muy, pero muy buenos. Les voy a decir cuáles. Número uno, son súper, súper livianos. No pesan nada. ¿Qué será? ¿Unos 150 gramos? Son los audífonos más livianos que he probado en mi vida. Más livianos que obviamente los Odyssey LCDX. Más livianos que los Beyer Dynamics 770 Pro, 1770 Pro. Más livianos que los Adam SP5. Más livianos que, ¿cuáles otros se probó? Los Blue Mix File. Son ultra, mega livianos. Parece que no los tienes en la cabeza. Cuando te lo pones, parece que no los sientas. Entonces, esto es un big plus a la hora de estar trabajando largas sesiones en tu estudio. Sea lo que sea que estés haciendo, produciendo, mezclando, lo que sea, es un súper plus. No sentirlos hasta después de dos horas, tres, es algo buenísimo. ¿Sale? Entonces, esto es un diseño súper liviano. También me imagino que esto es una de las razones por la cual escogían este tipo tal vez de material. ¿Sí? De fabricarlos de esta forma para que no pesara. O que pesara simplemente lo menos posible, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los aspectos positivos que inmediatamente lo noté en cuanto me los puse. Ahora, el segundo elemento positivo que tienen estos audífonos es el sistema de ajuste. ¿Ven que esto es diferente a cualquier audífono? ¿Se fijan cómo no tenemos nada para ajustar los audífonos aquí? No podemos hacer esto. ¿Sí? Todos los audífonos de cualquier marca tienen básicamente ese ajuste. Jalas y acomodas las rayitas, acomodan los números en cada lado. Y listo. Estos no. Estos tienen un sistema que cuando tú metes la cabeza, esto simplemente, automáticamente se ajusta. Es un sistema autoajustable en cuanto te lo pones. Lo cual está excelente porque no tienes que perder nada de tiempo. No tienes que andar cambiando después dos, tres días. Ay, se me movió tantito aquí, acá y ya está disparejo. No, no, no. Esto funciona así, mira. Lo agarres, te los pones. Vean cómo esto se ajusta aquí en mi cabeza. ¿Se fijan? Estas como pads que teníamos aquí, cuando estaban así, lo único que hacen es que se ajustan a tu cabeza. Esto también es excelente porque creo que va a ser muy cómodo para la gran mayoría de la gente que los va a utilizar. No importa si tienes cabeza chiquita, mediana, grande, cabeza de melón, cabeza de sandía, cabeza de yaca, de maracuyá, etcétera, etcétera. No importa el tipo de forma que tenga tu cabeza, siento que este tipo de audífono se va a superajustar fácilmente. Sí, volvemos a hacerlo. ¿Ven cómo se mueve? No tengo que ajustar absolutamente nada. Es autoajustable. Entonces, aparte de que pesa muy poquito, tiene un sistema autoajustable que, mamá, ojalá todos los audífonos tuvieran ese mismo sistema de ajuste porque es súper cómodo, súper fácil, súper intuitivo y se adapta a cualquier cabeza. O sea, no tienes que ponértelo y luego, ah, bueno, me quedó flojo. Bueno, le muevo aquí, le muevo acá. O sea, dirás, tal vez no es mucho lo que tienes que hacer entre eso y el otro, pero si hoy en día estás buscando en este rango de precio audífonos abiertos, ¿sí? Entre esta marca y otras, este puede ser un gran plus para ti en escogerlos, ¿sale? Y bueno, ahora vamos a ir con el tema de la calidad de audio. Pero primero quiero platicar un poquito con el tema de que, bueno, estos audífonos Audio Técnica los considera abiertos, ¿sale? Es decir, que tú, yo me los puedo poner ahorita y me puedo escuchar claramente lo que estoy diciendo y, no sé, puedo recibir una llamada, la puedo contestar, puedo hablar con alguien que está por allá. O sea, estos audífonos son sobre todo especiales para los ingenieros de mezcla que tienen que estar comunicándose con sus artistas que están grabando en ese rato, pero al mismo tiempo pueden escuchar en cualquier momento todo bien, ¿no? No tienen bloqueo, ¿no? Del sonido de afuera. Ahora bien, a comparación de otros audífonos que yo he probado que son abiertos, estos no los considero 100% abiertos. Se sienten como semi abiertos. ¿Por qué? Porque sí bloquean cierta parte del ruido de afuera. Se siente diferente a otros audífonos que he probado. Ahora, yo me imagino que esto tiene que ver en parte, pues, el diseño que hicieron aquí, pero también si se fijan, tenemos el logo con el modelo aquí. Esto siento yo que bloquea una parte de lo que es el sonido a la hora de que, no sé, un sonido sucede por allá afuera que pasa el auto, que te hablan, qué sé yo. No se sienten 100% abiertos. Esto es algo que tienen que tener en cuenta porque si a la hora que tú estás escuchando tu música, qué sé yo, tal vez puede ser un volumen bajo. Ya no vas a escuchar bien otras cosas. Entre otros audífonos que he probado, se escuchó mucho más claro. Entonces, yo los consideraría como semi abiertos, ¿sale? Ahora, en cuestión de la calidad del sonido, son audífonos bastante buenos. Se sienten bastante balanceados. Ahorita les voy a mostrar la frecuencia de respuesta que tienen estos audífonos. Vamos a ver. Muy bien, aquí estoy en Sound ID Reference, que este es un software que ya he hecho review. Les voy a dejar el link en la descripción donde básicamente te corrige la respuesta de frecuencia que tienen, pues, tus audífonos, ¿sale? Entonces, lo que tenemos aquí, esta es la respuesta de frecuencia de estos audífonos. Pues, pueden ver que tenemos un ligero boost aquí en las bajas frecuencias alrededor de 10 Hz, ¿sale? Pero no es mucho, que será a lo mejor 3 dB. Y acá pasamos a bajar. Aquí tenemos bastante plano. Aquí bajamos un poquito en esta área de, ¿qué serán? Los 700 Hz, por ahí. Y lo bajamos un poquito más acá y lo subimos aquí. Entonces, en esta parte, en esta área, tal vez no se escuche muy claro. Pero aquí arriba tenemos un pequeño boost de frecuencias. Y aquí arriba de 10,000, bueno, tenemos una caída. Y luego como que vuelve a balancearse, ¿no? He probado audífonos más balanceados como los Odyssey LCDX, la verdad. Pero, pues, están bastante bien. O sea, no sientas así como que te los pones y, ¡ay! Me voy a perder detalles muy importantes o qué sé yo. En general está bastante bien balanceado. Un pequeño boost por aquí. Me hubiera gustado que esta curva de aquí, esto de aquí, estuviera un poquito más arriba, ¿no? Pero bueno, esto tú ya lo puedes corregir con una herramienta como lo que es Sound ID Reference. Si tú quieres totalmente calibrarlo, pues, es muy sencillo. O sea, tú puedes aplicar lo que es el software y aplicaría la calibración que ustedes ven ahorita, ¿sale? Esta calibración que ustedes ven aquí, que es básicamente al revés, a la que ya está, te va a dejar esto en total. El target o el resultado final, totalmente plano. Pero también puedes tú, ¿cómo se dice? Calibrarlo de forma manual. Tú puedes añadir puntos, ven este punto rojo de aquí. Puedes añadir puntos y tú puedes calibrarlo de la forma que tú quieras. Por ejemplo, puedes añadir uno aquí y hacer esto, ¿sale? Entonces aquí estás corrigiendo un poquito, tal vez, tal vez quieres corregir un tantito, ¿no? O sea, no quieres que sea tan agresivo, totalmente plano como vimos ahorita. Lo cual puede ser excelente, ¿no? O sea, tú lo puedes ajustar a tu gusto. Digamos que haces algo como así. Por aquí así. Un ejemplo, ¿no? Así que bueno, si quieren saber más de este software, yo les dejo el review que hice aquí en la descripción de este video. Así que bueno, entonces como resumen final. ¿Vale la pena comprar estos audífonos si tú estás en este rango de precio tratando de buscar algunos? Si te interesan algunos abiertos, semiabiertos, esta sería una muy buena opción, ¿sale? Sobre todo que tiene buena calidad de sonido, suena bastante bien. Segundo, son súper cómodos, súper livianos. Y tercero, pues tiene este sistema autoajustable que es novedoso, la verdad, ¿no? La única cosa que no me gustó de estos audífonos, les voy a decir cuál es, es que no se pueden doblar de una forma práctica para, por ejemplo, cuando te vas de viaje o te mueves de un lugar para otro. Es decir, no puedes hacer esto. Yo no puedo doblar de ninguna forma como para que se metan así. Y siento que ahí, pues, hubiera estado bueno, ¿no? Hubiera estado bueno tener esa flexibilidad para poder guardarlos y llevártelos. Porque como son tan livianos, te los quieres llevar a cualquier lado. Son súper livianos. Dices, ah, pues me los llevo aquí, acá. O sea, hubiera estado genial que hubieran añadido esa opción. Pero bueno, eso sería todo de mi parte, lo que yo puedo opinar. La verdad que en general son muy buenos audífonos. Espero que les haya gustado este video review. Si fue así, no olviden darle pulgar arriba. No olviden suscribirse y activar todas las notificaciones. Denle click ahí a la campanita para que no se pierdan nuevos videos. Y bueno, me comentan si tienen alguna duda o pregunta de estos audífonos. Alguna cosa que se me haya pasado. Yo les voy a dejar toda la información que ustedes necesitan aquí en la descripción de este video. Incluyendo con el otro video de software de calibración. Yo soy Erick y nos vemos. Hasta la próxima. Este video ha sido patrocinado por Makeario Academy. Mi academia online premium. Donde tengo cursos de producción, mezcla, diseño sonoro, teoría musical, manejo de Fustudio, Ableton y mucho más. Suscríbete hoy con el link en la descripción. ¡Suscríbete al canal!